¿Qué tal amigos de Cuestros TV? Soy Luis Hernández, los saludo desde la ciudad de Dubai. Como puede usted observar a mis espaldas, es el espectacular panorama que se vive en esta ciudad. La torre que usted ve a mis espaldas es la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, y estos edificios, pues una de estructuras espectaculares, es una ciudad majestuosa. De hecho, este pequeño río que ve a mis espaldas, esto que está aquí, pues no existía. Se mandó a hacer precisamente para hacer como un paseo familiar para que la gente aquí, los días que no trabaja, se venga a pasar un rato agradable. Así que, pues es parte de lo que se vive en las calles de esta majestuosa y espectacular ciudad de Dubai, desde donde en estos momentos quiero hacer una reseña de lo sucedido en esta Copa Mundial de la Copa Duval World Cup. Pero antes, quiero sin duda pedir una disculpa pública a nuestros amigos de GNX Horse, que anoche este, iba a hacer mi resumen desde el hipódromo, pero la tecnología no me lo permitió. Se me acabó la batería del teléfono, que es donde estoy trabajando, y es por eso que quiero disculparme públicamente con ellos, porque mi plan era ese, terminar la tarde con el reconocimiento a GNX Horse, productos para campeones, y no lo pude hacer. Así que, bueno, esta mañana, aquí en Dubai, estoy haciendo eso, haciendo una pequeña reseña de lo que vivimos. Usted lo vivió a través de nuestras páginas, de nuestras plataformas, en Facebook y en Instagram, lo que se vivió en la Duval World Cup. Vimos fotos, reacciones con entrenadores, con jinetes, fue espectacular. Un jinete puertorriqueño tuvo una gran tarde. José Ortiz debutó en Dubai y se llevó dos carreras. El venezolano Misael Jaramillo, tercera vez que con su caballo ex-Yet, pues se llevó la Golden Shaheen, de punta a punta. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y pues, la Copa Dubai, el doblete de Thunder Snow, que ganó en dos años consecutivos, la Cuarta Godolphin. Razones para celebrar. El jeque, el rey Kim Mohamed, pues estaba muy contento, y nosotros también. Así que, fue una verdadera fiesta lo que se vivió, y con esta, pues, esta pequeña reseña nos vamos a despedir. Una vez más, gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos tres, cuatro días de cobertura, y por supuesto, a nuestros amigos de GNX Horse, productos para campeones. Gracias, muchachos, por siempre estar apoyando a estas coberturas de nosotros aquí, en nuestra página Ecoestres TV. Soy Luis Hernández, y desde aquí, desde Dubai, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima cobertura, que esperamos sea muy pronto.